TecnoMil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. TecnoMil, una empresa argentina. TecnoMil. 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 Hace tres años Atanor empezó a ensayar el uso de envases de fitosanitarios retornables de 1000 litros y esto hoy es posible. En este 2021 Atanor ha lanzado los IBC, grandes envases que nos permiten almacenar allí fitosanitarios y la verdad que es algo sumamente novedoso y muy bueno para el campo argentino porque nos ayuda muchísimo en la operatoria, en la logística y sobre todo en el cuidado del medio ambiente. Hace tres años empezamos con un proyecto que significaba pasar de una etapa industrial a una etapa comercial la venta de productos en envases de 1000 litros. Previo a todo eso, en ese proyecto se trabajó en la aprobación de SENASA para la comercialización a modo de piloto, de prueba, de cómo iba a funcionar esto. Eso realmente queremos agradecer a SENASA la colaboración en lo que es la capacitación, la formación, la instrucción y las demandas y requerimientos que tenía cambiar un envase de 20 litros, por ejemplo, a un envase de 1000 litros. Hubo mucho aprendizaje tanto nuestro como de SENASA con respecto a cómo era la operatoria. El mayor problema que tiene esto tiene que ver con la operatoria. Y en eso, después de dos años de ensayo piloto, hemos aprendido mucho con respecto al manejo a través del distribuidor, el despacho, el retorno, el manejo que hace el productor. Y hoy ya tenemos una gran experiencia y sabemos dónde esto puede avanzar rápidamente y dónde va a llevar un poco más de tiempo y qué forma hay que comunicarlo y armarlo. Estos envases los llamamos retornables, que básicamente siempre este envase, una vez que se termina de usar, vuelve a la planta donde vino para utilizar el mismo producto. Este envase viene con unas ciertas características de seguridad que lo hacen un producto muy seguro, un envase muy confiable para el productor y para el distribuidor. Básicamente tienen una tapa superior de relleno, que es únicamente utilizada por la planta de Pilar, donde Atanor formula y envasa el producto. Esta tapa de relleno tiene que estar inviolada, viene con un precinto de seguridad que el productor y el distribuidor deben tocar. La idea es que esto únicamente se llene de vuelta en la planta, con el mismo producto con el que venía. Además tiene un arnés de protección para golpes y para el movimiento. Una escala graduada para ver cómo se va vaciando y una doble válvula de seguridad con acople múltiple que permite o el vaciado con una manija o el acople directamente a la fumigadora para poder succionar el producto. Esta tapa superior además tiene un sistema que permite el ingreso de aire para un vaciado completo del IBC. Estas normas de seguridad las decidimos aportar, no eran necesarias para el movimiento en algunos productos que hoy se comercializan como aceites o como ayudantes que se comercializan naturalmente. Hoy estas normas empiezan a extenderse para el resto de los productos que se comercializan en IBC. Además cuenta con un precinto de seguridad numerado, que es el que recibe el productor y el distribuidor para poder identificar que el producto viene del origen de la fábrica. Además tiene una base que nos permite elevarlo, sea con un zampi o con una grúa y con sunchos que se permite elevar. Nunca hay que hacerlo directamente desde acá arriba. ¿Qué tiempo lo puede tener el productor en su campo? ¿Va a tener un tiempo determinado o va a ser hasta que lo termine de usar? Normalmente un envase de estos a los 3-4 meses ya estaría vaciado y va de vuelta para la planta de Pilar. Esto funciona de la siguiente forma. El IBC sale así como está desde la planta de Pilar de Atanor, llega hasta el distribuidor o al productor en el caso de que el negocio sea directo con el productor. Y después es el distribuidor el que se ocupa de llevarlo de vuelta a su depósito y desde ese depósito vuelve de vuelta a la planta de Pilar. Todo eso tiene un sistema de trazabilidad que ha implementado Senasa y que nosotros estamos terminando de adaptar y aprobar. Con lo cual ese sistema de trazabilidad permite la identificación y el seguimiento de cada uno de los IBC en una secuencia perfectamente de un blockchain. Donde podemos entender dónde está ese IBC en cada momento, inclusive en el campo del productor. Y eso es importante porque es una regulación que ha sacado Senasa recientemente y que rápidamente Atanor tomó y ya la adaptó. Básicamente empezamos en la etapa comercial plena este año y la verdad que nos ha ido muy bien y esperamos seguir creciendo para los próximos años. Tiene que ver mucho con productos con gran volumen para el productor que un envase de mil hoy complicaría. Pero lo más importante para nosotros tiene que ver con el marco de la seguridad ambiental. Un envase de mil significa menos plástico porque este plástico es retornable, se sigue utilizando. Un envase de mil no necesita lavado, con lo cual no necesito agua para hacer el triple lavado y el perforado que el productor tiene que hacer y devolver a los CAT que son los que recuperan el envase plástico. Estos son beneficios ambientales que tienen que ver con una práctica completamente distinta en el manejo. Yo insisto de vuelta con lo mismo, este tipo de envases va a producir un cambio cultural en el productor de manejar envases de 20 a manejar este tipo de envases. Pero ese cambio hay que darlo, tanto Estados Unidos como Brasil manejan mucho de esto y Argentina empezó un poco más tarde, pero empezó. Así que lo bueno que tiene esto es que estamos empezando a integrarnos al mundo en sistemas de logística y de operación más afines con el medio ambiente. Me encanta porque se nota esa postura de Atanor, de fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente. Es un cambio muy fuerte que hemos hecho en el último año y que tenemos una proyección de cambios para los próximos años muy interesante, que tiene que ver con una mirada distinta, con una mirada no solamente de la efectividad o abastecer a un mercado de fitosanitarios, sino de hacerlo en forma sustentable. Y no tiene que ver estrictamente o únicamente con un producto, sino que tiene que ver con las prácticas culturales, con las buenas prácticas agrícolas. Atanor ha asumido un rol muy importante en difundir y promover las buenas prácticas agrícolas, porque es la única forma de hacer sustentable la producción en Argentina. Hasta hace algunos años la producción en Argentina no tenía límites ni restricciones con respecto a la forma de utilizar los fitosanitarios. Hoy lo tiene y cada día deberemos adaptarnos cada vez más a los nuevos requerimientos. Por eso es muy importante este cambio que empezamos a dar para estar mostrándonos, así haciendo cosas que tengan que ver con el medio ambiente, sin afectar la producción agrícola. Es muy importante que todos los cambios que hagamos den sustento a la producción agrícola, no solamente de cítrico, como estamos acá en Tucumán, sino la producción agrícola en general, porque todos sabemos la importancia que tiene el campo para la Argentina.